¿Estás pensando en mudarte a Canarias? Antes de hacerlo, es importante conocer los contras de vivir en este archipiélago. En este vídeo te contaremos las 10 peores cosas de vivir en Canarias, desde la falta de empleo hasta la densidad poblacional, pasando por el alto coste de vida y la dificultad para encontrar vivienda. Quédate, que este vídeo te ayudará a tomar la mejor decisión. Vivir en el paraíso tiene sus pros y sus contras. Hoy te traemos las 10 cosas que debes tener en cuenta antes de venir a vivir a las islas. Este vídeo lo hemos hecho a partir de preguntas que me han hecho muchos de ustedes. Empezaremos desde el número 10 hasta el número 1. En el número 10, muchos coinciden con el tema de las compras compulsivas. Y el caso de estas compras es que siempre, cada vez que cobramos el salario, pues nos quedamos con todas las deudas y hay un principio básico, que tú no puedes gastar más de lo que ingresas. Cuando te das cuenta, ya tienes demasiados gastos por los créditos y la mayoría de los créditos, casi el 90%, tiene intereses. Y esto hace de que tu producto se encarezca mucho más de su precio inicial. Para no caer en todos estos créditos, hay que evitar las compras compulsivas. Además, porque este dinero solemos pagarlo con tarjetas de crédito y los intereses van al banco. Y mucho más, caer en una lista demoroso por no hacer tus pagos mensuales. Y esto hace de que después, para pedir otro crédito, como es el caso de la hipoteca, tengas graves problemas. En nuestro canal tienes un vídeo donde te explicamos desde nuestra apreciación qué es mejor, una hipoteca o un alquiler. Te invito a que vayas a verlo y que te suscribas. Así nos apoyas para seguir realizando este trabajo. Llegamos a la novena posición, la densidad poblacional. Si sacamos un poco de cuenta, Canarias tiene aproximadamente 2 millones de personas. Y si a eso le sumamos que en el año pasado vinieron más de 12 millones de turistas, hace de que tenga una per cápita por kilómetro cuadrado de 304. Esto se representa en las playas, en los centros comerciales, en los coches. Y en la octava posición hablaremos de los bajos salarios que hay en las Islas Canarias. Teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional subió solo a 1.260, muy inferior a la media nacional, y esto está motivado en que las Islas no tienen grandes industrias. Y por eso su economía se basa fundamentalmente en el turismo y la agricultura, habiendo un mayor rango y un mayor déficit. El puesto número 7 se lo hemos dado a la vivienda. Solamente en el año 2022 vinieron a vivir a Canarias 46.000 teletrabajadores por la amabilidad de su clima y su calidad de vida, lo que hizo que los alquileres se dispararan hasta 600 euros y superior, siendo esto un grave problema incluso para los residentes. Para acceder a una hipoteca desde el COVID-19, pues los bancos ahora solicitan muchísimos más requisitos que años anteriores, por lo que se está haciendo muy difícil acceder a una hipoteca y a una compra de vivienda. El puesto número 6 se lo hemos dado a los envíos a Canarias. Más del 80% de los productos que compramos en plataformas como Amazon o AliExpress no llegan a las Islas. Y si llegan, llegan muy tarde, pasado un mes de la compra, y además muchas veces le añaden un coste extra, por lo que cualquier producto puede salir mucho más caro que si se solicita, por ejemplo, o se compra desde la península. Y ya llegamos al puesto número 5, pero si has llegado hasta aquí y este video te está siendo útil, te invito a que te suscribas, así nos apoyas para seguirte haciendo videos como este. El puesto número 5 solo hemos dejado a las conexiones de viaje. Nuestra ubicación geográfica no nos favorece para nada en ello, por lo que para entrar y salir de las islas tenemos que hacerlo en barco o en avión. Incluso no hay vuelo directo entre las islas más pequeñas, por lo que estas personas tienen que venir hacia las capitales para luego continuar viajes, lo que hace que se encarezcan muchísimo los viajes en general. Podrías ir hasta Huelva en barco, demorarías dos días en llegar. Además, si quieres visitar América Latina, pues tendrías que hacer escala en Madrid o en Barcelona, ya que no existen vuelos directos, y estarías más de 8 horas en total de viajes. En el puesto número 4 siempre hablo en mis videos sobre que vivimos en el paraíso, por el clima y porque no hay fenómenos atmosféricos como en otros países, pero no tenemos en cuenta las olas de calor, que hay veces está entre 38 y 40 grados. Y por otra parte, algo que nos afecta mucho es el calima, que no es más que polvo en suspensión que viene del Sahara. Esto afecta a personas con problemas pulmonares, asmáticos, alérgicos. Además, los coches también se ven afectados porque quedan cubiertos con un manto de polvo y de tierra, que cuando llueve incluso se hace el lodo. Además, también la ropa, cuando la lavamos, pues muchas de ellas se siente que tiene tierra. Incluso la ropa blanca puede quedar camuflada. Oye, aún estás en este video y no te has suscrito, suscríbete que así nos apoyas para seguir creciendo. Solo tienes que hacer clic en el botoncito de abajo, incluir tu correo, tu contraseña. Es totalmente gratis y seguro. Así que suscríbete que te esperamos. Número tres es para el desarrollo de las islas menores, en las cuales no se hacen grandes inversiones porque se intentan conservar, afectando al empleo y a la sanidad. Teniendo que trasladarse los residentes hacia las capitales de islas para recibir muchos de estos servicios. Otro ejemplo es la universidad pública que actualmente se encuentra en Gran Canaria y en Tenerife, por lo que los estudiantes de las islas menores se ven obligados a trasladarse hacia estas islas para culminar sus estudios o estudiar a distancia. En el puesto número dos tenemos el servicio sanitario. Con un déficit de enfermeras y de médicos, este servicio se ha vuelto un poco caótico, teniendo que esperar incluso hasta dos años en una lista de espera para poder operarte. Además, hay muchas islas menores que no cuentan con muchos especialistas fundamentales para que este servicio sea de excelencia. Seguimos hablando de la cruda realidad. Muchos de ustedes coinciden que conseguir hoy por hoy un trabajo con la profesión de la que uno estudió es casi imposible en estas islas. Claro está que la motivación no va a ser la misma. Estarías trabajando por obtener un salario y no algo que te guste de verdad. Yo siempre aplico el aquello de que tú cuando trabajas en algo que te gusta, dejas de trabajar. Pero si hablamos de empleo, hay un problema más grave. Ya no es que si trabajas de lo que estudiaste. El problema es que no se consigue trabajo en nada, porque el desempleo que hay en Canarias es uno de los mayores de España. Esto trae consigo que muchos jóvenes recién graduados tienen que irse a trabajar a península e incluso buscar trabajos en otros países de Europa. En nuestro canal de YouTube tienes un video donde te explicamos todas las opciones para encontrar empleo en las islas y además las ofertas de empleos actualizadas para el año 2023. En mis videos siempre te hablo de lo maravilloso que es vivir en Canarias, pero por supuesto también tiene sus partes negativas. Te hemos hecho una serie de videos donde te hablamos cuánto cuesta vivir en Canarias. Te dejo la lista arriba a mi izquierda. Te invito a que vayas a verla. Además, quisiera que me compartas debajo de este video para ti qué es lo peor de vivir en Canarias. Si has llegado nuevo a nuestro canal, nosotros somos Carlos y Giselle. Bienvenido y nos vemos por la isla. ¡Chao!